¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición central de TVTV Noticias. Buen lunes. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Arrancando una nueva semana con mucha información. Alguna que viene arrastrándose desde la semana pasada y que sigue teniendo repercusiones y ya les vamos a comentar. Por eso, ya les proponemos comenzar con los principales títulos informativos. Chámez, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. El Frente Amplio consideró que hay hostigamiento, seguimiento y espionaje hacia distintos dirigentes desde el gobierno. La coalición de izquierdas analiza una posible movilización, pero que no será antes de las elecciones internas. El presidente de la República dijo que en esta administración el dinero de los uruguayos no se utilizó en un proyecto fracasado. Hubo elecciones parlamentarias en Europa. Análisis de Claudio Fantini. Álvaro Recova dejó de ser el técnico de Nacional. Los tricolores cayeron 3 a 0 ante Cerro. Peñarol perdió su invicto en el uruguayo 2 a 0 frente a Wonders. El análisis de Juan Carlos Yelza. Presentó este espacio Chámez, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. La República abogó por la unidad y la tolerancia en la sociedad en nuestro país. El mandatario habló en el marco de la conmemoración del sesquicentenario de fundación de la ciudad del Carmen en Durazno. Yo desde que llegué he visto varios estandartes y banderas. Ahora la bajaron, pero había una ahí que decía, por una ciudad unida. Y me encanta ese mismo, y me encanta ese lema. Porque una ciudad unida no quiere decir que toda la sociedad piense lo mismo. Ahora que estamos en la moda de que si pensás muy distinto, es el término nuevo, te cancelamos. No te escuchamos. En estas villas, en esta ciudad, en estos pueblos, tienen mucho que enseñarnos, quizás los que vivimos en ciudades, de la tolerancia. Yo a veces voy a un boliche, voy a una familia, en lugares y dicen, no, mirá, acá no se habla más ni de política ni de fútbol. Y a mí me da mucha pena. Porque las sociedades se construyen, cuando en política, cuando en fútbol, y cuando en ciclismo, y cuando en lo que sea, pensamos diferente. Es imposible tener una sociedad unida si es incapaz de escuchar al otro. Si los gurichitos de la escuela ya tienen seguramente diferencia, ¿cómo no van a tener? Si uno nace con distintos gustos, o las familias tienen distintos gustos, pero aprenden a jugar juntos, aprenden a compartir, aprenden a respetar. Y también hay que aprender de los que pasaron, porque 150 años para un pueblo no es poca cosa. Seguramente los primeros, los más difíciles, en alguna crisis también, pero ahí se junta gente que sigue viviendo en el Carmen, gente que vino de Argentina, de Rocha, de Montevideo, que vino a ver sus parientes, o si no los tiene, vino a recordar donde nació, porque de alguna manera no quiere perder su origen. Y a propósito de ese departamento, el gobierno inauguró y las obras de rehabilitación de la Ruta 6 en Florida. Los trabajos incluyeron la corrección de drenaje, una nueva carpeta asfáltica y la señalización correspondiente. Un tramo de esta Ruta 6, que es una ruta clave dentro de la economía del país y comparto lo dicho por el ingeniero privado. Es un tramo de los tantos que tenemos en construcción, porque no es solamente estos 25 kilómetros. No hace mucho estuvimos inaugurando el bypass de Sarandí de allí, con su puente nuevo, y con lo que es también la construcción, Ruta 14, toda la zona. Y se está construyendo al norte de Casa Sáenz una obra indispensable para unir esa Ruta Sáenz al 329, que es una vieja aspiración de todos los uruguayos que había quedado postergada en el tiempo y que el presidente el primer día que asumimos nos dijo, sí o sí tenemos que unirla, porque eso va a generar desarrollo, va a generar una transformación en el mapa geográfico de nuestro país. Y eso es lo que hemos venido construyendo en estos cuatro años de gobierno. En particular, decirles que me siento agradecido de poder ser parte de esta transformación. Me siento en el deber de agradecer a todas y a cada una de las empresas constructoras viales que han hecho posible que Uruguay se vea en movimiento en lo que hace a la obra pública en todo el país. COFE presentó una denuncia contra el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo por cambios en los regímenes de licencias para los trabajadores públicos. José Lorenzo López indicó que el gobierno viola el incumplimiento de al menos cinco convenios ratificados por Uruguay. El PICNT con toda su delegación tuvo una reunión muy importante con representantes de la Comisión del Comité de Libertad Sindical y también del Comité de Normas y posteriormente a esa reunión se procedió a presentar la reclamación, por lo cual ya está presentada y en este sentido creo que el objetivo que nos habíamos planteado, bueno, el primer objetivo está cumplido. Ahora justamente los funcionarios de la UTE nos han propuesto la posibilidad de generar una conciliación. nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos con algunas garantías a aceptar esa conciliación y bueno, esperaremos que en las próximas horas se pueda generar acá mismo en Ginebra una reunión tripartita entre los representantes de los trabajadores, los representantes del gobierno, está el ministro de Trabajo llegando hoy acá a Ginebra, nosotros lo que estamos de alguna manera presentando acá es la violación de cinco convenios o el incumplimiento de cinco convenios que han sido ratificados por nuestro país y en ese marco entendemos que los fundamentos que ha expresado el PICNT son muy contundentes como para que en definitiva sea admisible esta reclamación. nosotros tuvimos una reunión antes de venir para acá con el presidente de la república y si bien nos dijo que no estaba diciéndonos que sí, tampoco nos decía que no y que si se presentaba la posibilidad de esta conciliación era un ámbito que el gobierno analizaría porque bueno, en definitiva tampoco para ellos es muy digamos bueno tener una reclamación en la Organización Internacional del Trabajo. Cambiamos ahora de información, se fugó uno de los sospechosos del cuádruple homicidio en el barrio Maracaná. Se trata de un joven de 19 años que había sido detenido en los primeros allanamientos cuando la policía volvió con una nueva orden de detención no estaba en su domicilio. Por este caso, la justicia ya imputó a un joven de 20 años y busca a otras personas que también estarían involucradas en este crimen. Por la tarde se entregó ante las autoridades un joven de 20 años que estaba requerido por el cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná el jueves 30 de mayo. Este domingo, la justicia lo imputó por los delitos de homicidio muy especialmente agravado, tentativa de homicidio, porte y tenencia de armas en lugares públicos. Según la resolución judicial, deberá cumplir con prisión preventiva por tres meses. El joven es poseedor de un antecedente penal por una rapiña o un policía ocurrida meses atrás. Por otro lado, fuentes de fiscalía indicaron a BTV Noticias que la investigación se está volviendo compleja y que a una y seis personas requeridas por este crimen. En los días posteriores al homicidio, en uno de los allanamientos, se incautó un celular que terminó siendo la pieza clave en la investigación. Los peritos hallaron una foto en la que aparecen seis personas portando armas similares a las usadas para cometer el dantesco crimen. A esos sujetos se les suma el que sacó la foto, que también está identificado. En estos allanamientos también llegaron a la conclusión que hay coincidencia entre los casquillos hallados en la escena del crimen y las armas incautadas que están siendo analizadas. La principal hipótesis que siguen los investigadores es que el cuádruple homicidio fue una venganza narco por un episodio de violencia ocurrido en el mes de abril. Según datos policiales, se presume que en el lugar donde fueron acribilladas las cuatro víctimas era un aguantadero de armas y drogas. La Corte Electoral finalizaría en un mes aproximadamente el proceso de validación de firmas para el plebiscito de la seguridad social. Hasta el pasado viernes habían sido rechazadas 55.610 firmas. La Corte Electoral continúa analizando las firmas presentadas por el PIT-CNT y organizaciones sociales para habilitar un plebiscito en materia de seguridad social que se realizaría en las elecciones generales de octubre. Miembros de la Corte Electoral indicaron a BTV Noticias que en un mes aproximadamente estaría finalizado el proceso de validación de firmas. El organismo publica a diario el recuento y hasta el viernes 8 de las 430.023 firmas presentadas a fines de abril, unas 231.452 ya ingresaron al sistema. De ese total se procesaron unas 223.664 y unas 7.778 continúan en proceso. Hasta el momento del total de firmas ingresadas, es decir, de 231.452, la Corte aceptó 168.054. De estas, 55.610 fueron rechazadas. En 29.803 casos la firma no coincide. Pero también hay casos de rúbricas de menores, de inhabilitados o no figuran en el padrón. Del total de firmas válidas necesarias para promover el plebiscito son 276.151, es decir, el 10% del total de habilitados para votar. El senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, consideró como una acción fraudulenta de la voluntad popular que el PIT-CNT haya presentado decenas de miles de firmas con irregularidades para el plebiscito de la seguridad social. El representante del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que es necesario que se haga un análisis más profundo de esta situación. Independientemente que los números den, independientemente que las firmas alcancen con su eficiencia para habilitar el mecanismo de consulta, lo cierto es que, bueno, habría que estar haciendo un análisis un poquitito más profundo y ver la Corte Electoral, los ministros de la Corte, qué es lo que dicen, cuál es la respuesta que tienen para dar. Presenta Yetur. Lleva tu Yetur Dashing y elegí tu beneficio. Financiación con tasa cero de Scotia Bank o un año gratis de Seguro Sura. Yetur Dashing. Tecnología de vanguardia. Se intensifica la campaña electoral con información. Allá convocamos a Emiliano Wigman. Amy, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Rosario. Buenas noches para ti. Sí, faltan pocos días para las internas del próximo 30 de junio. Y en esta oportunidad, aquí en el Ateneo de Montevideo, el precandidato presidencial por el Partido Nacional, Jorge Gandini, está dando lanzamiento a la lista 250 y también a las 24 listas departamentales que lo van a apoyar aquí en Montevideo. Gandini, gracias por estos minutos para BTV Noticias. Bueno, lanzamiento de una lista histórica. Exactamente. Vamos a cumplir justo este año 30 años. Hace unos cuantos. Y ahora en esta campaña vamos acompañados en todo el país, en la 250, en Montevideo además. Nos acompañan 24 listas, la mayoría territoriales. Hay una que es de jóvenes, hay una, la 222, con ese número. Son mucha gente vinculada a la seguridad, ex policías, muchos de ellos. Las demás son territoriales, están vinculadas y tienen una identidad barrial. Muy activos en esos temas, vinculados a los consejos, a los municipios, a la actividad del departamento. Así que es un gusto para nosotros tener este amplio respaldo en la capital. 20 días faltan nada más para las elecciones internas. ¿Cómo viene trabajando? Bueno, bastante, muchas horas, tratando de clonarnos en todo el país, preparando el lanzamiento de algunos temas que también tienen que estar presentes. Hay muy poco debate de fondo, hay mucho chisporroteo, poco debate. No hemos tenido éxito en convocar al debate. Pero en estos días creo que empieza a calentar el ambiente y la gente empieza a interesarse un poco más. Usted hablaba del chisporroteo. El Frente Amplio finalmente no va a tomar ningún tipo de acción, por lo menos judicial, por la filtración de los chats entre Alejandro Estesiano y el presidente de la República. Según decía Fernando Pereira, la solución es cambiar de gobierno. Ah, mire usted, le van a traer a Sendik, de vuelta, a Leal, a Lallera. Capaz que aparece Fernando Lorenzo, Sendoya. Vamos, a ver, no van a hacer ninguna acción judicial porque no tiene ningún sentido una acción judicial. No hay aquí cosa nueva de esto, nos habíamos enterado ya hace muchísimo tiempo y no hay elementos de naturaleza penal. Es político, tan político como haber sacado un chat que tiene casi dos años, ahora, faltando 20 días. Esos son los chisporroteos. Ahora, el presidente de Rosati de que si la Fiscalía le pide su celular, ella lo tiraría o lo rompería. No, yo lo entrego. Si me lo pide la Fiscalía o si me lo pide el juzgado, yo lo entrego. ¿Qué voy a hacer? Por algo me lo piden. No puedo tener doble discurso. Ahora, que lo entregue todo el mundo, que lo entregue todo el mundo. La verdad que hemos sido ejemplares en eso. Ahora, Gandini, a diferencia del Frente Amplio, el PIT-CNT mañana va a presentar en la OIT justamente el tema por persecución política de un dirigente sindical. ¿Qué mirada tiene de ese hecho y qué gravedad la adjudica? Persecución política de un dirigente sindical. La verdad, me parece increíble. ¿No presentó de un dirigente sindical en estado de ebriedad, chocando autos y queriendo se darse la fuga? Qué extraño. Me parece que el PIT-CNT quiere hacer lo que lo haga. Ahora, le sirve la OIT cuando le acomoda sus intereses. Cuando la OIT se pronunció a favor de la reforma de la seguridad social, no la usa. En este caso, un hecho político o algo que nace y muere el mismo día. Pero también sirve para una nota. ¿Usted no le adjudica gravedad al trascendido de la captura del teléfono del presidente? No. ¿Por qué? Tres veces le digo que no. Porque es un tema que ya conocíamos. Es un tema que se inscribe... ¿Para ahí el presidente da el aval que se ha enviado a un dirigente? No, ¿qué aval? Dice perfecto, punto. A la innumerable cantidad de cosas que le llegan y en particular a la que le mandaba a Azteciano tratando de hacer siempre puntos con el presidente y si él podía, hacía alguna para él. Por eso está preso. ¿Se mantuvo una cámara en una boca? A ver, si el presidente quisiera tapar el tema, se hubiera encargado de que no lo estuvieran esperando en su casa la policía y la fiscalía cuando lo fueron a buscar a Azteciano. Creo que no es así. ¿Usted cree que debería entregar el celular? ¿Quién? El presidente. ¿Y por qué lo va a entregar? Si se lo piden, no sé qué. Creo que una parte lo entregó. ¿No transparentaría más el tema? Pero, ¿usted sabe lo que hay en el celular de un presidente de la República? ¿Usted se hace una idea de las cosas que hay ahí? No, por eso le tengo que preguntar. Bueno, yo sí me hago una idea. La verdad, por interés del Estado no debería entregarlo. Digo yo. No debería entregarlo porque después se filtra. Si tuviéramos la tranquilidad de que la autoridad responsable se hace cargo de que no trascienda lo que está allí y las cosas de un jefe de Estado no trasciende. Ah, bueno. Pero no tenemos esa tranquilidad. Trasciende todo. Gratis o cobrando, nunca lo sabremos. Pero sale de algún lado, sale de las defensas, de la fiscalía, de la policía. Pero de algún lado sale. Bueno, ahí tenían entonces, compañeros, la palabra del precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, refiriéndose a algunos temas de la actualidad. Tecnología de vanguardia.